Valnegro, Quiroga, aguantó el empate, tocó y fue a buscar, devolvió bien a Costa y Quiroga con claridad para Orfano, este es rapidito, la tiene Orfano, queda con el segundo, ahí está Orfano, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Patronato! Una tremenda contra del Patrón para estirar diferencias sobre el cierre del primer tiempo a los 44, Orfano fue y liquidó, Patronato 2, Boca unido 0. Muy buen gol del local.